nuestra compatriota Andrea Sandy, que según entiendo está en Londres, ¿verdad? Está en Londres. Andrea, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Perfecto, como si estuviéramos sentados acá en la misma mesa del estudio, perfectamente se escucha. Me encantaría. Bueno, contame, ¿cuánto hace que vivís en Londres? Hace siete años en Londres y antes siete años en París. Ajá, ¿y qué haces allá? Aquí en Londres hago muchas cosas. Soy mamá de dos niños pequeños, soy guía de turismo, soy historiadora, pero bueno, ejerzo como guía de turismo y trabajo también como voluntaria desde que empezó la pandemia, hace prácticamente tres años, en diferentes organizaciones. Y bueno, ahora mismo, además de esas organizaciones en las que ya estaba antes, estoy también asistiendo con el tema de la emergencia con Ucrania. Ajá, ¿y qué estás haciendo ahí? Con Ucrania específicamente estoy asistiendo prácticamente cinco días a la semana a unos centros que son polacos, que ya estaban antes aquí, porque Londres, sabes que es una ciudad de 10 millones de habitantes, donde hay gente de absolutamente todo el mundo. Y entonces hay centros de diferentes países donde se encuentran las personas para compartir cosas culturales de su país y demás. Entonces hay unos centros polacos que desde que empezó la guerra están llamando a voluntarios que puedan acercarse a ayudar. Y las ayudas son, por ejemplo, recibir toneladas de donaciones, tanto de organismos como de personas particulares. Y esas donaciones la gente las trae en las bolsas del promercado, en la caja, en la bolsita, en la valija, en la parte de atrás del auto, lo que sea. Así que hay que ordenar todo, seleccionarlo, clasificarlo, ponerlo en cajas y cargar las cajas en camiones para mandar a Ucrania. Y también, bueno, ha sido muy fuerte, la verdad, de presenciar para mí, pero mientras que estábamos ahí ordenando, llegaron al centro unas familias polacas, ucranianas, perdón, acompañadas por algunas personas en búsqueda de algo, de un par de medias, de algo, de ropa para los niños, porque acababan de llegar aquí y con lo puesto, ¿no? No tenían absolutamente nada. Así que tuve un momento de compartir con ellos y después a seguir cargando las cajas. Es muy duro, la verdad, es muy duro verlo, ni me imagino lo que debe ser vivirlo estando ahí. La cara de esas personas de agotamiento, de qué está pasando, qué nos pasó repentinamente. Gente que tenía una vida completamente normal. Y los niños, una rutina y, bueno, mucha desolación en los rostros de todos ellos. Sí, sí, es una locura, ¿no? Está muy bien expresado en el video que el presidente Zelensky presentó ante el Congreso norteamericano, ¿no? Mostrando Ucrania, mostrando la vida en Ucrania y de pronto lo que es ahora la devastación que está provocando la invasión y el régimen criminal de Vladimir Putin. ¿Cómo llegaste a París? ¿Cuál es tu historia? Bueno, yo soy huérfana. La verdad, tuve padres en algún momento, pero considero que siempre fui huérfana porque tener padres es otra cosa, no una cuestión solo biológica. Mis padres, mi familia siempre es una familia muy disfuncional. Siempre digo que hay una película que para mí es mi vida, en parte, un poco, porque es la película Matilda, no sé si la viste. Una niña que no encaja en la familia, que, bueno, que no encaja. Entonces, yo viví, estuve unos tiempos en la calle, tiempos en los que pasaba en la calle porque mi mamá me mandaba a pedir o a vender rifas, unas rifas que eran para ayudar a un familiar con las drogas, pero en realidad ese dinero nunca iba ahí y, o sea, no existía. Y, bueno, siempre quise viajar, siempre quise irme primero de ese lugar, después entré en un hogar de menores, me quería ir del hogar de menores porque no, yo visualizaba otra cosa para mi vida, deseaba otra cosa. Y empecé a estudiar turismo cuando terminé el secundario, después entré como pasante a trabajar en la Secretaría de Turismo, luego me contrataron y, de hecho, la primera vez que conocí Mar del Plata estaba viviendo en el hogar y trabajando en la Secretaría de Turismo. Y, bueno, me fui a los 21 años del hogar, trabajaba desde los 18, ahorraba cada centavo, porque en el hogar no hay que pagar alojamiento ni comida, y a los 22 encontré una oportunidad para ir a Francia, era una oportunidad para ir a cuidar niños, como PER, después no funcionó exactamente así, pero, bueno, ya estaba en Francia y empecé a buscar otras oportunidades, y empecé a trabajar en un restaurante, empecé a trabajar como guía de turismo, y luego, para poder renovar mis papeles, para quedarme en Francia, la policía me dijo que tenía que ir a la universidad, un año después de haber llegado a Francia. Así que dije, bueno, si tengo que ir a la universidad, yo quiero que sea la mejor, que sea la Sorbona, que si no logro entrar, igual va a ser a otra, ¿no? Pero al menos lo voy a intentar. Y entré en la Sorbona, estudié, hice la carrera en Historia, y cuando terminé la universidad, al tiempito me vine para acá, para Londres, también siguiendo un poco oportunidades, sueños, quería aprender inglés, y bueno, ahora estoy aquí. Igual Londres y París es bastante cerca, entonces, en tiempos normales, no pandémicos, etc., por ahí voy en el día y vuelvo, o me toca hacer un tour en París y me vuelvo en el día, o me voy el fin de semana, porque también estoy muy conectada con París. Es como mi primer, es el primer lugar donde viví, no donde sobreviví. Entonces, tengo mucho aprecio por ese lugar también. Decime, y aparte de estos grupos de polacos, ¿no? Que, bueno, en realidad están saldando también entre ellos y los ucranianos un tema histórico, porque también entre polacos y ucranianos en algún momento se han dado como para tener de un lado y del otro. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué está pasando con la gente? ¿Qué ves que visualizás allí en Londres? ¿Qué ocurre? Yo visualizo realmente muchísima solidaridad. Ayer había que cargar cuatro toneladas de cosas en camiones, éramos 20 personas allí, todos polacos, un chico español y yo, y bueno, veo mucha solidaridad. En cuanto a la gente inglesa, también la gente inglesa, todos están abriendo sus casas, fue tanta la presión que hicieron al gobierno de Boris Johnson que el gobierno cambió la política de que no podía venir nadie, a que, bueno, cada persona puede decidir recibir refugiados, van a dar unas ayudas económicas y está todo el mundo ofreciéndose. La verdad es que hay unos grupos donde los ucranianos pueden decir que están llegando y ver quién los puede hospedar y básicamente yo creo que el 90% de los que postean dicen, bueno, miren, yo no sé, era profesora de inglés o era esto, era el otro, mi esposo es actor y director de cine y a ver quién nos puede hospedar por un tiempo, pero nuestra intención es en el primer segundo que todo se calme, volver a nuestra casa, volver a nuestra hermosa ciudad. Así que están por un lado las personas que piden y por otro lado el gobierno que ha cambiado su actitud porque los ingleses todos querían, o muchos querían recibir gente. Yo también he pedido, mi casa es muy pequeñita, nosotros vivimos en un lugar humilde, pequeño, así que puedo recibir a una persona máximo, ya apretándonos bastante, y estábamos pensando que quizás sea un niño, que los papás se hayan quedado en Ucrania, el padre por la guerra, la madre por otras cuestiones, hasta que lo puedan buscar, o bueno, si se ha quedado solo, entonces ya es cuestión de hablar con mi esposo de otras posibilidades, pero creo que es una sociedad muy solidaria y que están haciendo todos lo que pueden, desde donde pueden. Bueno, genial, fantástico eso, nos encanta hablar con vos y poder escuchar esto, la verdad que el tema Ucrania creo que nos devora a todos el alma de una u otra manera, te mando un beso a la distancia, te agradezco. El tema guerra, sí, mira, te quiero decir, perdón, una cosa más, como si quieren, yo normalmente hacía videos sobre historia y demás en mi canal de YouTube, que es Amor por Viajar, pero para las personas que quieran ver cómo se siente acá el día a día, las manifestaciones que están haciendo y demás, lo estoy mostrando ahora en ese mismo canal, en Amor por Viajar, y en mi Instagram, que es Amor por Viajar 360, porque también hay gente que me está escribiendo un montón de mensajes, ofreciéndome dinero para ayudar, y yo quiero hacer un vivo en el Instagram hoy, para decir que yo no recibo de ninguna manera dinero, y a dónde pueden dirigir, a qué organismos internacionales pueden dirigir sus donaciones, si lo desean, pero seguramente a mí no, yo no lo acepto. Bueno, me parece bien, es una manera de preservarse. Bueno, repasamos esto, entonces. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande, que lo pases lindo. Gracias por todo. Bueno, su canal de YouTube se llama Amor por Viajar, si te querés suscribir, es una manera interesante de estar conectado con otra manera, u otro foco de acceder a la realidad de lo que está ocurriendo en este momento, en el planeta y en esta cuestión que es tan impactante, dolorosa y compleja, como es la invasión de Putin a Ucrania.